Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Panamira, recuerdo otra vez New Python File Días de alerta por lluvia Venga, lo mismo de antes, voy a aprovechar que tengo aquí una lista Y ahora Días de alerta No está mal ponerlo así para leerlo mejor Al principio sería para cada día en lluvias Pues, si la lluvia es mayor que 20 Pues entonces ha sido alerta, ¿vale? Pues entonces días de alerta La forma de escribir es más, más No Creo que era igual, más No Voy a ponerlo así y ya está Ya, digo ya Print Es días de alerta Por lluvia Más de 20 milímetros Días de alerta Ya está, digo ya está Dos días, a ver 30 y 25 Está bien Cositas, vamos a ver El for Todo lo que se ejecuta en el for Está en un tabulado El tabulado 2 es la tecla tabulado No se mete en espacio, ¿vale? Esto no Se le da la tecla tabulado Que está en la X de la Q Y se corre para la derecha Y esto que se ejecuta dentro del if Lo mismo Esto va tabulado Ok Y ya está ¿Cuánto? Dos minutos ¿Cuánto? Gracias.